Audio Jungle Audio Jungle Hola, mi nombre es Brianna y voy a canister sopa de carne y arroz En primer lugar, tengo que lavarme las manos con joven y tibia agua En continuación, voy a lavar mis utensilios Es importante que me lave mis manos y utensilios porque no pierde la comida para conseguir contaminados y hacer que usted se enferme Después de lavarme todo lo que voy a enseñó de la cozon El primer paso consiste en calientar el aceite con la cabolla Ayo, pero Jill comentó y durante unos minutos Parsa Luego pone la carne y la olla. Convivien, que la se savan lo carne con sal, comente y comeno, por la que la sabrosa. Conviviente. 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 Tan pronto como la carne es de color marrón que hallaran ocho tazas de agua. Sonido. 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 Después de esto, dije que la jave, mientras yo pique las vanajores y cilantro. Es posible que piste uno vanajora y cinco tales de cilantro. ¡Gracias! 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 La supe de carne, vanajeras y cilantro. El siguiente paso es agregar el arroz, la vanajera, el orégano y cilantro a la sopa. ¡Gracias! 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 ¿Arroz? Deja que cuezo un para un minuto. Deja que cuezo un para un minuto. ¿Arroz? Along with a coating that is a polymer ceramic cross-section with the use of new combinations of materials stretching the boundaries of our current technology. We've investigated use of polymers in conjunction with ceramics connecting the glass to the glass, the concrete to the glass, the steel to the glass, the steel to the steel, the concrete to the concrete. It's going to get hot today. Grab a ice-cold sun drop and show us how you drop it. Mmm mmm. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. And drop it. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. A first-grade citrus soda just dropped coast to coast. Hola y bienvenido de nuevo. Antes del descanso, dejo a la supa cocir unos minutos. Vamos a ver cómo se ve ahora. Tanto belleza. Es importante que se apegue la estufa de la tal menora. La estufa pueda refrescarse. Gracias para acompañarme hoy y Espresso que disfruta la comida. Adiós. Gracias. 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 Gracias.